Muy buenas tardes para todos, vamos a dar inicio a la novena, al Espíritu Santo hoy en el noveno día. Vamos a iniciar entonces por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Espíritu Santo, que vives en los corazones de tus fieles, ilumina nuestro rostro con la sonrisa que surge del alma. Que es capaz de gozar de las cosas de Dios, enséñanos a vivir con alegría y que la esperanza nos empuje para superar los momentos de dolor. Que tu presencia nos anime por sobre toda tristeza y que tu amor nos permita dar sentido a cada minuto de nuestra existencia. Amén. Día noveno. Lectura del libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 5 De donde proceden las guerras y las contiendas entre ustedes, no es de sus pasiones que luchan en sus miembros. Codician y no poseen, matan. Envidian y no pueden conseguir, combaten y hacen la guerra. No tienen por qué no piden. Piden y no reciben porque piden mal. Con la intención de mal, gastarlo en sus pasiones. Adúlteros. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, cualquiera. Pues que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Piensan que en la escritura dicen va, tiene deseos ardientes el Espíritu que en él ha hecho habitar en nosotros. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Él resucitó. Esa es la compañía. Pidámosle a ese Espíritu que venga con lenguas de fuego en cada uno de nosotros. Te suplico Espíritu Santo que ilumines mi mente con una luz viva necesaria para mí. Y para aquellos que te suplican, sosteniendo mi débil voluntad, con la gracia del amor y de la fortaleza. Santificador divino, condúceme a la cima de la santidad a través del trabajo continuo. Paciente, dócil a tus urgencias. La santidad eres tú, y yo dejo que tú vivas en mí, secundando tu obra de perfección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Espíritu Santo, nos consagramos a ti. Consagramos nuestra vida, te ofrecemos nuestro compromiso de vivir en la luz y ver la vida con esperanza. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos, una feliz tarde y Dios los bendiga.